de todos los comités, suban información que nos ilustren, que nos ayuden a tener conocimiento, no pongan informaciones, considero yo que hay informaciones que no están dentro del contexto, por allí subieron que por qué le dicen coronavirus, que porque el señor es el único coronado, para qué suben eso, si eso nosotros no estamos discutiendo que Jesucristo fue coronado, no es cierto, de gloria, pero ese es el nombre que le dan los científicos, allá ellos porque le dan el nombre de ese, o nos hace daño a nosotros decir coronavirus, no nos hace daño porque nosotros sabemos que el único coronado en gloria fue nuestro Cristo y eso lo llevamos acá en el corazón, eso a veces caemos nosotros en el extremismo y eso no está bien, y eso no está bien hermanos, así que subamos informaciones necesarias para ilustrarnos, informaciones que nos ayuden a mantener la calma, estaba leyendo que ya no es coronavirus, ahorita hay otro, 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 no, no, hay, ahorita ha salido otra epidemia en los Estados Unidos más fuerte que el coronavirus, llamado triple E, el triple E, es un mosquito que hace dar encefalia y está más terrible que el coronavirus, créalo, estaba mirando en las noticias y está alarmado ahorita Estados Unidos, bueno, son potencias que se creen más que Dios, son lugares y gente que creen que Dios es menos que ellos, pero lo que Dios haga está bien hecho hermanos, yo le doy la gloria a mi Señor Jesucristo, ahí le doy la gloria a mi Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos, servidores, subamos a nuestro grupo cosas que nos vayan a ilustrar y que nos vayan a hacer de bendición, no subamos por ahí que un pastor dijo, que otro pastor no sé qué, que qué, mire lo que le pasó en China al pastor que no obedeció, no obedeció y por culpa de él se infectó miles de personas, tuvo que llegar a pedir perdón, decir perdónenme, pero qué le quieren a él, la pena de muerte, le piden a él la pena de muerte, por no obedecer a los requerimientos que se les dio. Así que hermanos, en el nombre del Señor, no nos alarmemos, vivamos la vida, sigamos viviendo, tomemos las debidas precauciones y repito la frase, haga lo posible usted, que Dios hace lo imposible, así, apláudale al Señor Jesús. Aleluya, hagamos lo posible y que el Señor hace lo imposible. Por favor, Éxodo capítulo 10. Vamos a analizar, vamos a continuar analizando las 10 plagas que envió Dios a la nación más fuerte que había en ese entonces, a la nación egipcia, nación que tenía dioses para todo. Así que, vamos a analizar eso, por favor, póngase de pie. Y luego que leamos, adoramos al Señor. ¿Cuándo quieren acompañarme a adorar al Señor Jesús? Adoremosle hermano, que cuando estemos en gloria le vamos a adorar por toda la eternidad. No habrá problema, no tendremos miedo de nada, y estaremos adorándole al Señor por toda la eternidad. Amén. Luego que leamos la palabra del Señor, ¿qué les parece si cantamos? Amo al Señor, amo al Señor. Amo al Señor, amo al Señor. Amo al Señor, amo al Señor. Dice que Cristo siempre me ayudará. Así quiere escucharlos el Señor cantar. Así que no van a cantar los vocalistas. Los vocalistas nos van a ayudar a cantar y que se escuche esa voz. Que eso salga de tu corazón. Amo al Señor. Cuando demuestro que amo al Señor, cuando consagro todo a Él. Y porque soy su siervo fiel. Y cuando yo soy su siervo fiel, yo sé que Él siempre me ayudará. Siempre estará conmigo. Amén. El verso 21 de Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés. Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo. Ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo. Y servida Jehová. Solamente pueden vuestras ovejas y vuestras vacas. Queden vuestras ovejas, vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón. Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro. Porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió. Bien has dicho. No veré más tu rostro. Soberano Dios, Padre bendito. Eterno Dios y Padre celestial en esta mañana Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es perpetua en medio de nosotros. En esta mañana Señor, hemos dejado todos los quehaceres. Porque sabemos que este es el día que tú hiciste en el que nos alegramos, en el que nos gozamos, en tu salvación. Es verdad que muchos hermanos entre semanas no han podido llegar hasta acá. Por distancia, por trabajo. Pero que este día nadie, nadie nos quite y nos prive de poderte adorar Señor Jesús. Amén. 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 Adoremos al Señor. Alce su voz, hermano, alce su voz. Alce su voz, hermano, alce su voz. Señor, Señor. Señor, si tu está rotando él y si soy su cielo fiel, sé que Cristo siempre me ayudará. Hagamos una pausa ahí Lo que pasa es que nos acostumbramos a que los vocalistas canten y nosotros no Tal vez porque los vocalistas tienen técnicas Y saben cuando llega el tiempo y donde respirar Nosotros no sabemos de técnicas Nosotros lo que sabemos es adorar al Señor Así que le vamos a pedir al músico que nos siga Ya no vamos a seguir nosotros al músico Nosotros vamos a cantar con el alma Con tiempo o sin tiempo Lo que queremos es adorar al Señor Queremos que el Señor escuche mi oración y mi adoración Amo al Señor Amo al Señor Dígalo Amo al Señor Dígalo, dígalo otra vez Amo al Señor Amo al Señor Dígalo Si consagro todo a Él Si consagro todo a Él Y si soy su siervo fiel Yo sé que existo siervo fiel Él nos va a guardar todos los días de nuestras vidas Él estará con nosotros todos los días de la vida nuestra Yo sé que Cristo siempre me ayudará A ver damitas Ustedes solas Te van a decir Te van a decir amo al Señor Amo al Señor Amo al Señor Y los varones cantamos el coro A ver damas Ustedes solas Amo al Señor Digan Amo al Señor Cierra tus ojos Cierra tus ojos hermano varón Y adorale al Señor con tu voz baja Las damas adoran a Dios Aleluya Valones Si consagro todo a Él Dígalo Y si soy su siervo fiel Yo sé que Cristo siempre me va a ayudar Amo al Señor Si consagro todo a Él Y si soy su siervo fiel Yo sé que Cristo siempre me ayudará Si consagro todo a Él Y si soy su siervo fiel Yo sé que Cristo siempre me ayudará Dele un aplauso al Señor en esta mañana Él es digno 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 Aleluya Adórele al Señor en esta mañana Aleluya Aleluya, aleluya Siéntese hermanos alabando al Señor En esta vigilia hubieron tres hermanos bautizados con el poder del Espíritu Santo Nuevos, aparte de todos aquellos que nos sumergimos en la presencia de Él Y que también pudimos ver la gloria de Dios Alguien dijo por allí, hermano pastor Ojalá Que cada tres meses tengamos una vigilia Como era antes Como era antes, así era antes ¿No es cierto? Ahora son los ayunos de mediodía Llegan a las ocho de la mañana, a las doce del día ya la gente se va A veces llegan a las nueve de la mañana A las doce en punto, faltando cinco para las doce se van Antes los ayunos nuestros eran de seis de la mañana A seis de la tarde Y cuando había culto nos quedábamos hasta después del culto ayunando Así era, no sé cuánto se acuerdan Y bueno, por lo menos yo me acostumbré, crié Crié espiritualmente en ese ambiente y ayunar sábado y domingo Sábado porque era el culto de la juventud y todos los jóvenes estábamos citados a ayunar Ayunábamos desde las seis de la mañana y terminábamos Cuando terminaba el culto de los jóvenes Y el domingo era la costumbre estar tempranito ya en ayuno y oración De rodilla, buscando el rostro de Dios Bueno, tal vez por eso es que los que tenemos años en el camino del Señor Como que extrañamos eso Las vigilias las hacíamos en los campos Las vigilias nos íbamos a los campos Y eso era un derramar del Espíritu Santo hermano Que nadie lo podía parar Las confraternidades eran de tres días Viernes, sábado y domingo Y eso era una fiesta estupenda Bueno, ahora estamos un poco limitados Tal vez por el trabajo, por el tiempo y por la pereza Más por la pereza Nos limitamos Pero creo que Dios quiere seguir haciendo cosas grandes y maravillosas en la vida nuestra Esas cadenas que no se rompen, el Señor las rompe Esas enfermedades el Señor las disipa La gloria de Él siempre hace cosas grandes Bien, quiero continuar con las doce plagas que veíamos el domingo pasado Miren hermanos, me dirijo a los hermanos servidores Este libro es un libro de doctrina Que la iglesia aprobó Y esto hermanos servidores tiene que llevarlo usted Y hermanos, esto es oro en polvo Aquí están todas las resoluciones Que la iglesia llegó a tomar Y es donde usted va a salir de muchas dudas Si mi hermano Porque hay quienes dicen El hermano pastor dijo esto Y viene el otro pastor y dice lo otro El hermano dijo lo de acá y el otro dice otra cosa No, aquí vamos a hablar un mismo idioma todo Así que los libros están allí hermanos Nos mandaron para noventa hermanos Para noventa y aquí somos más de trescientos Así que los hermanos servidores tienen que llevarlo Todos los servidores tienen que llevarlo Porque de aquí, después que terminemos esto Todas las dominicales vamos a trabajar con ese libro Y usted va a tener la guía Así que por favor les ruego Adquiéralo, llébelo, que allí están Se están agotando Ahí están Se están agotando De noventa Que nos dejaron Les cuento Así Ya nos quedan Solo Solo nos quedan Setenta y cinco Solo nos quedan setenta y cinco Porque usted no lo está llevando Parece que no Como que no le interesa Pero tiene que llevarlo Porque es algo que tenemos que llevar Así que en el nombre del Señor Luego seguiremos trabajando con el libro de doctrinas Pero esta vez Quiero hoy culminar Porque no quiero detenerme en todas las plagas Quiero detenerme en dos Que son las últimas Pero quiero ir haciendo un recuento de las diez Este domingo que pasó vimos dos Y Todas estas plagas Tres, perdón Todas estas plagas Escuchen lo que voy a decir Fue un golpe Para Egipto Porque Egipto era el pueblo Y es El país Más Idólatra De la tierra Estoy allí Donde la iglesia romana O Roma Adopta La creencia de muchos dioses La creencia de muchos dioses Porque Egipto Es el país En ese entonces Del viejo mundo Era el país Más idólatra Que de todo Hacían ídolo Por eso es que Las plagas Que vienen a Egipto Son un golpe A la idolatría Del país Y porque El país Era el que tenía Cautivo A Israel Entonces La cuarta plaga Es la plaga De moscas Entonces Yo quiero decirles Que ellos Tenían un dios Que también Tenía forma De moscas Y para ellos Este dios Era algo Muy grande Para su Para su país Bendito sea el nombre Del Señor Sin embargo Dios Hace llegar La plaga De mosca Y cuando hablamos De mosca No es la mosca Que usted ve allí En la cocina Porque Cualquiera Pensamos Que es Esa mosca La de la cocina Que tenemos Pero ni aun así Verdad que es Molestosa la mosca Usted la echa Y enseguida Está ahí mismo Y usted se la quita Y ahí mismo está Sin embargo Cuando habla de mosca La Biblia Está hablando De un sinnúmero De especies Ahí que están Dentro de la mosca Uno de ellos Era el tábano Que ustedes lo conocen El tábano Picaduro El tábano Es infeccioso Inclusive Hay moscas Del campo Que ponen gusano En el cuerpo humano Imagínate tú Egipto Con todas Esas plagas Yo me imagino Ver a toda la gente Llorando Y gritando Por la calle Con tumores En el cuerpo Porque habían Moscas Que ponían gusanos Y otras Que hacían daños En el cuerpo Entonces Verlos a ellos Renegar De su Dios Eso era terrible Lo que no sucede Acá Nosotros No Bueno Hay muchos Que si reniegan De Jesús Y dicen hermano Pero como yo Reniego De mi Señor Si yo sé Que mi Señor Es lo único Que Dios Me ha dado Bueno El que saboreó La benignidad De Jesús El que llegó Al camino Del Señor Y se bautizó Y de pronto Un día habló En lengua Y sirvió Y estuvo Dándole gloria A Dios Mañana que se vuelva Para atrás Está renegando De este Dios Maravilloso No lo dice Con sus labios Pero lo demuestra Con sus hechos Si me entiende Y eso es duro Eso es feo hermano Que nosotros Reneguemos De un Dios Que no nos hizo daño Ni nos hace daño Al contrario Nos ayuda Nos ampara Nos protege Nos guarda Nos cuida Nos guía Nos bendice Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Luego viene La plaga Del ganado Dice que En Egipto Había Un Dios Nacional Conocido Como Apis Apis Era un Dios Con cabeza De toro Y dice Que ellos Buscaban Al mejor Toro De todas Las manadas Porque cuando Moría El toro Que ellos Tenían Como símbolo De su Dios Buscaban A un toro Mejor Para Tomarlo Y llevarlo Y presentarlo Como el reemplazo Del que Muere Esa era la idea De Egipto Y sucede Que Dios Manda una Plaga Y mata A todo El ganado De todo Egipto ¿Dónde Estaría Apis Para de pronto Decir Este no muera O el de acá No muera No es que Cuando Dios Pone su mano No hay quien La detenga Tú me Entiendes Cuando Dios Pone su mano Hermano No hay quien La detenga Bendito sea El nombre Del Señor Alábele al Señor Jesucristo Alábele al Señor Entonces La pregunta Es La pregunta Es Hermanos En estos momentos De crisis De salud ¿Por qué Oramos? Si Dios Cuando pone su mano No hay quien La quite Dime tú ¿Para qué oramos? Hermanos Diáconos ¿Cómo oramos? Porque ahora Nos mandan A orar Tenemos el mes De la De la intercesión Y estamos orando ¿Pero por qué oramos? ¿Por qué? Si Dios Está airado Con el mundo Entero Porque el mundo A lo bueno Le dice Malo A lo dulce Le llama Amargo A la A la luz Le dice Oscuridad Que la gente Más quiere Buscar lo malo Que al mismo Dios Y Dios Está airado Y Él permite Todo esto Por allí Alguien dijo Hermano Estas epidemias El hombre Mismo Las inventa Y lanza A la atmósfera Para contaminar Y para tener Más dinero Que ganar Lo que el hombre Haga No lo hace Si no es por La mano De Dios Lo que el hombre Haga No es solo Si Dios Le permite Porque a Él Le dio La ciencia Dios Le permite Si Dios No permitiera No se moviera Nada en la tierra Si Dios No lo permitiera Alábele al Señor Jesús Entonces Sigue la pregunta ¿Por qué oramos? Entonces Pastor No vamos a orar Si tenemos Que seguir orando Y no vamos a orar Para que Dios Detenga su ira No vamos a orar Para que Dios Señor Esta plaga Quítala Ya No vamos a orar Es para que el hombre Entre en reflexión Y entienda Que la mano Del poderoso Es el que mueve Cielo y tierra Y que el único Refugio Que el ser humano Puede encontrar Es en las manos Del Dios Viviente Como la gallina Como la gallina Recoge a sus polluelos Dice el Cuantas veces Te he querido Recoger Y como la gallina Recoge a sus polluelos Y tu no has querido Cuantas veces Te he buscado Tu más Te has alejado De mi No has entendido Que el Dios eterno Soy yo El que te busco El que te quiero tener En mi presencia Para guardarte Como la gallina Recoge a sus polluelos Aleluya Y tu no has querido Nos estamos orando Para que el ser humano Entienda Que Dios No va a detener Su mano De lo que Él quiere hacer Que entienda Que así como En los días De Noé Noé No iba a dejar De hacer el arca Dios no iba A detener El diluvio Pero la única Esperanza Y escapatoria Que había Era que todo Aquel que creyese En el mensaje Que el viejo Noé Anunciaba E ingresara En el barco A la cual Ellos llamaban Locura Porque para ellos Era una locura Hacer un barco Grande En medio del desierto La cual nunca Se ha visto Lluvia Este viejo Está loco Pero a través De esa locura Quería Dios Salvar Al que Creyese Y entrase Al arca Se salvaría De lo que Venía Para muchos El evangelio Es una locura Y Dios Quiso que a través De la locura De la predicación Del evangelio Nosotros Lleguemos A la salvación Alcancemos La vida eterna A través De la locura Del evangelio Alguien dice Pero que locura Pasar una noche Sin dormir Es locura Cierto Que bueno Es que pasemos Una noche Jugando barajas Tomando Una noche Jugando villa Una noche Gritando Farreando Pero Pasar sentado Cantando Con sueño Es locura Es locura Que el día Domingo En vez de Descansar Del trabajo Que tenemos La semana Nos fuésemos A la piscina A divertirnos A comernos Un plato De comida A hacer Lo que queramos Hacer Es locura Irnos y reunirnos Allí Es por eso Que tal vez Muchos No dejan Que termine El culto Y ya se me van Yendo Antes de despedir El culto La cual Es una irreverencia Que no termine El culto Y la gente Ya se va yendo Y uno tiene que decir Hermano No termine El culto Y dice Hermano Es que tengo Mucho que hacer No has entendido Que este día Es del Señor Este día Es del Señor Este día Es de Él Este día Es de Él Así que no estamos Deprisa Nosotros Aleluya Alabado sea El Señor De la gloria Y Egipto Estaba sintiendo La mano Del Dios Eterno A lo que Más le dolía Poniéndole la mano A los dioses De su País Apis El Dios Toro No tenía poder Y todo El ganado Murió Pero aquí Hay algo Que nos llama La atención Es que El ganado Escúchame El ganado De los Israelitas No se murieron Se murieron Todo el ganado De los Egipcios Pero el ganado De los judíos No se murieron ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Tú me vas a decir Hermano ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que Dios Estaba con Israel Y estaba en contra Egipto Es lo que tú me vas a decir ¿Cierto? Es lo que tú me vas a decir Y de esa verdad A la realidad Es verdad Que dicen Si Yo digo Si Pero en parte Si Porque Dios Estaba con ellos Pero porque Dios Estaba con ellos Diga Es que mira Tú me vas a decir Algo Esta es la promesa De Dios Dios dice Nadie Tocará tu morada Como estuve Como estuve Estaré contigo Nadie te va a hacer frente Pero si tú lees La Biblia Hay ahí hay algo que dice Si pusieres A ver Si oyeres la voz de él La creyeres En tu corazón Y la pusieras en práctica Entonces No te sobrevendrá mal Si me entiende Es decir La promesa Va con Una acción Nuestra Porque que rico Sería que yo Reciba La promesa Sin yo hacer Nada Estaríamos Como Los religiosos Los religiosos Se amontonan En un templo A recibir Una bendición De Dios Y hacer lo que Ellos quieren Y vivir como Ellos quieren Así viven Los religiosos La iglesia del Señor No es una iglesia religiosa La iglesia del Señor Es el cuerpo De Cristo Ella sabe Quien es su Dios Sabe lo que Dios Quiere O no sabes Lo que el Señor Quiere de ti No sabes Si Entonces yo Para recibir Tengo que hacer Lo que Dios Me dice que haga Entonces La diferencia Es que si Dios estaba con los judíos Pero porque los judíos Hacían la voluntad De Dios Mientras que Los de acá Adoraban A Apis Los judíos Llevaban en su corazón Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y no tendrás Dioses Ajenos Y no te Inclinarás A ellos Porque Jehová Dios Es fuerte Y celoso Y ellos Llevaban en su corazón Que Dios Era uno Y que Dios No era En forma De toro Que Dios No tenía Cabeza De toro Hay quienes Confunden Escúchame Que tal Si aquí Ponen a un Dios Con cabeza De toro Con Con manos Con patas De toro Manos De toro Cuerpo De hombre Musculoso Cabeza De toro Tu que dirías Tu dirías Hay poder En el nombre De Jesús Porque la gente Cree que Dios Es una bestia Pero entonces Yo te voy a decir Algo Cuando la gente Dice En su doctrina Escucha lo que voy a decir Con respeto De todos Cuando la gente Dice En su doctrina En su credo Tres Dioses Diferente Más un Dios Verdadero Están diciendo Que tenemos Un Dios Con tres Cabezas Entonces Estamos teniendo A un Dios Anormal Porque el único Dios Con tres Con tres Cabezas Lo dice Apocalipsis Que es el Gran dragón Con tres Cabezas El falso Profeta La bestia Y cuál es El otro El falso Profeta La bestia Y el anticristo Y el anticristo Un Dios Con tres Cabezas La gente En su credo Lo tiene a Dios Como algo Anormal Pero yo no creo Que aquí tengo yo A un Dios Anormal Yo creo que tengo A un Dios Todopoderoso Un solo Dios Un solo Dios Uno Un Dios Con tres Acciones Con tres Acciones Si me entiende En En la antigüedad Como el padre De toda la creación Porque nada De lo que es Hecho Fue hecho Si no es por la voluntad De él Y el poder De su gloria Todo lo hizo Con poder Con autoridad Con su palabra Sea la luz Y fue la luz Sea el agua Y fue el agua Sea los animales Los animales Fueron Todo lo que quiso Lo hizo Y dice Y no hubo Dioses Conmigo Yo Yo Jehová Yo solo Lo hice todo Y no hubo Dios conmigo Tú me entiendes Y en el Nuevo Testamento Dios se Manifiesta Para redimir Al ser humano Tomando forma De siervo E indiscutiblemente Grande es el Misterio De la piedad Dios fue Manifestado En carne Nadie lo puede Discutir Para redimir Al mundo Ahora la pregunta Es Un poco Preguntón ¿A dónde Termina El Nuevo El Antiguo Testamento ¿Dónde Termina? Empieza en Apocalipsis ¿Y dónde Termina? Por favor Teológicamente Hay quienes Dicen que El Antiguo Testamento Termina En Malaquías Y que Empieza El Nuevo Testamento Con los Evangelios No El Antiguo Testamento Termina Con la Muerte Y la Resurrección De Cristo Jesús ¿Tú me Entiendes Lo que Estoy Diciendo? Así que Jesús Vivió En La Ley Y lo Que Los Evangelios Nos Enseña Es Lo que Vivió Jesús Dentro De La Ley Los Discipios Estuvieron Dentro De La Ley Y Él No Podía Abrogar La Ley Él Vino A Cumplirla Así que Cuando Él Resucita El Tercer Día Y Le Dice A Sus Discipios Porque No Han Creído A Lo Que Yo Les He Dicho Yo Dije Que El Tercer Día Iba Resucitar Y Ustedes No Han Creído Que Yo Al Tercer Día Iba Resucitar Así Que Tomás Aquí Estoy Mete Tu Mano Cree Porque Para El Que Cree Que Bueno Es Y Bienaventurado El Que Sin Ver Ha Creído Para Que Luego Pueda Ver Bendito Sea El Nombre Del Señor Jesús Y Ese Día El Señor De La Gloria Dice Es Necesario Que Yo Suba Pero Vayan Y Den Esta Noticia A Toda Criatura Que Terminó El Tiempo De De La Ley Y Que Ahora Empieza Una Nueva Era Que Es La Era Del Espíritu Si Me Explico Que Empieza La Dimensión Del Espíritu Por Eso Escúchame Lo Que Voy A Decir Por Eso Es Que Nosotros Aquí No Preparamos La Mente De Nadie Cuando Tú Vas A Bautizarte No Estamos Preparando La Mente De Nadie No Estamos Robotizando A Nadie Si No Tome No Pume No Haga Lo De Acá No Haga Lo De Acá No Haga Lo De Allá Y La Gente Dice Bueno Al Final Que Hago Que No Hago Y Está Si Entonces En El Templo Es Cristiano Y En El Mundo Es Mundano En El Templo Se Dios Le Bendiga Donde Ya No Vivo Yo Donde Cristo Vive En Mí Que Lo Que Ahora Lo Vivo Lo Vivo Para agradar Aquel Que Murió Por Mí Soy Dirigido Por El Poder Del Espíritu Santo El Dios Eterno Manifestado A Través De Su Espíritu Alguien Me Dijo A Mí Alguien Dijo En Algún Momento Es Que El Pastor Me Anda Espiando Oye No Tengo Tiempo Ni De Espiar A Mi Esposa Que Debiera Espiarla Cierto Porque Es Mi Esposa Yo Tengo Tiempo Ni De Espiar A Nadie Porque Tengo Que Andar Espiando A Otra Persona Es 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 Que La Ley Del Espíritu Vivifica Que La Ley Del Espíritu A Mi Me Ha Transformado En Una Nueva Criatura Y Que Ya No Necesitamos Espías Que Que Ya No Necesitamos Quien Nos Cuide Ni Este Diciendo No Hagas Eso Cuidado No Lo Haga Necesitamos Es Que El Espíritu Fluye En Mi Vita El Que Cree En Mi Como Dice Las Escrituras De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Que Saltan Para Vida Eterna Es Decir De Adentro Cuando Él Se Mete De Adentro Hace La Así que Nosotros No Tenemos A un Dios A un Dios Anormal De Tres Cabezas Aquí Tenemos A un Dios Verdadero A un Dios Bueno Por eso Dice Él ¿En qué Se De Alabar El Ser Humano Se Alabarán Por las Fuerzas De Sus Guardas O Se Alabará Por el Conocimiento Que Tenga El Ser Humano Porque Yo Sé Más Que El Otro O Se Alabará En Las Riquezas Dice El Señor En Oseas 11 Se Alabará Por la Plata Que Tiene El Ser Humano Si El Que Da La Plata Soy Yo Alguien Dijo Dios No Me Quiere Dar Dinero Entonces Le Voy A Pedir Al Diablo Que Me De Porque El Diablo Si Tiene Plata Y ¿Quién Dijo Que Tenía Plata Y Le Voy Decir Una Verdad Y La Verdad Que Le Decir Usted Se Va A Reír El Diablo No Tiene Ni Calzoncillo Hermano Ni Calzoncillo ¿Sabe Por qué? Porque La Biblia Dice Que Es Un Pobre Un Ciego Un Desnudo Y Un Desventurado No Tiene Nada Lo Único Que Tiene Es La Ignorancia Del Ser Humano Es Lo Único Que Tiene Y Con Esa Ignorancia Él Hace Lo Que Quiere Así Que No Tiene Plata Ustedes Hermano Yo Le Estoy Pidiendo Al Diablo Porque El Diablo Dice Que 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 Va Va Una Guaca Y Está Iluminando En La Montañita Allí Ilumina La Guaca Que Guaca Ya Déjese De Cosa Déjese Creer En Cosas Que Son Solamente Creencias De Egipto Aquí Tenemos Lo Que Dios Nos Da Y Que Te Da Dios Aquí Dios Te Da Lo Necesario Para Vivir No Me De Riqueza Para Que Mi Para Que Mi Corazón Se Olvide Quien Es Jehová El Que Me Crió El Que Me Sacó El Que Me Formó El Que Me Hizo A Mi Del Polvo De La Tierra Tampoco Me Sea Que Yo Necesitando Extienda Mi Mano Y También Haga Blasfemar El Nombre De Jehová Entonces Te Voy A Pedir Que Me Des Lo Necesario Para Vivir En Esta Tierra Y Lo Necesario Es Lo Que Tenemos Tú Me Entiendes A Israel Le Prometió Darle Riqueza Terrenal Es Porque Su Promesa Es Terrenal Pero A La Iglesia Dios Le Dio Promesas Celestiales Y Entonces A Mí Como Iglesia Y A Todos Ustedes Nos Dicen Leonel No Te Me Acostumbres A Esta Tierra Te Veo Como Que Estás Muy Amañado En La Tierra Pero No Te Olvides Que Tú Eres Un Peregrino En La Tierra Estás De Pasada Así Que Estoy Preparando O Tengo Moradas En El Cielo Y Y Allí Donde El Tesoro Tuyo Está Guardado Donde Ladrón No Roba Donde Donde No Se Corrompe Donde Lorín No Lo Daña Allí Está Tu Tesoro Y Te Voy a decir Algo Más Dice Dios ¿Cuál Es La Dinámica De Esto Cómo Funciona Esto Leonel Primero Funciona La Fe Que En Quien Has Puesto Segundo Donde Está Tu Corazón Allí Está Tu Tesoro Yo Tengo Un Dios Que Con Sus Ángeles Cuida De Mí Yo Tengo Un Dios Que Da Victoria En Toda Situación Yo Tengo Un Dios Que Cuando Estoy Enfermo Cuando Ando Bien Yo Tengo Un Dios Que No Me Ha De Fallar Yo Tengo Un Dios Yo Lo Tengo Y Tú ¿A Donde Donde Está Tu Corazón Ahí Véame Como Exagerado Ya Y Yo Le Agradezco Mucho Que Me Vea Como Exagerado Pero Después Tú Vas A Ver La Realidad De La Exageración Si Digo No Hombre Yo Tengo Un carro Último Modelo Y Claro Mi carro Último Modelo Todo el Mundo Tiene Que Saludarme Porque Yo Soy Don Luis Yo Me Quedo Sentado En Mi Car Y Viene Y Viene El Hermano A saludarme A mi Carro Hola Como Está Dios Te Bendiga Y Te Voy A Decir Algo Más Yo Tengo Plata Y Tengo Plata Hasta Para Comprarte La Risa Hermano Le Usted Tiene Plata Para Comprarme La Risa Y Dícele Hoy ¿Cuánto Puedo Pagar Por Esa Risa Tuya Entonces Dios Me Hace Ver Que Mi Corazón Está Acá Entonces Dios Te Dice A Ti Ahora Te Voy A Demostrar Que Eso Es Pasajero Necio Esta Noche Van A Pedir Tu Alma Y Cuando Te Pidan Cuenta De Tu Alma Entonces Vamos A Ver Que Cuenta Le Vas A Dar Porque Tú Dijiste Alma Mía Muchos Bienes Tienes Gózate Alégrate Regocíjate Porque Ahora Tiene Muchos Bienes Y La Voz De Él Me Dice Necio Esta Noche Te Van A Pedir Tu Alma Y Sucede Que Viene Y Se Muere Y Dios Dice ¿Y Dónde Estaba Tu Tesoro En Las Cosas Materiales Y Que Hiciste Para El Reino De Los Cielos Nada Señor Pero Si Dios Me Dice A Mi Esta Noche Te Llaman A Cuenta Llámese Cualquier Medio Que Utilice Dios Llámese 3 E Llámese Coronavirus Llámese Diabetes Llámese Cáncer Llámese Cualquier Medio Que Dios Quiera Utilizar Para Llevarme A Cuentas A Él Cuando Él Viene Y Me Llama Cuenta Oh Que Sorpresa Para La Muerte Porque Donde Estaba Mi Corazón Ahí Está Mi Tesoro Y Mi Corazón Estuvo Siempre Puesto En La Gloria De Dios Allá Arriba Porque Estoy De Paso Porque Estoy De Camino Y Es Allá Donde Tengo Mi Herencia A La Belén ¿Sabe Por qué Digo Esto Hermano Hombre Porque Tú Me Vas A Decir Pastor Como Que Usted Se Desvió Porque Usted Está Hablando Es De Los Dioses Egipcios Y usted Ahora Está Hablando De Esto Hombre Es Que En Egipto Habían Muchos Dioses Y Claro Tú Y Yo No Podemos Tener Ya Esos Dioses Pero Tenemos Otros Dioses Que Nos Pueden Podemos Estarle Dando La Gloria A Otros Dioses Si Me Entiende Mira Yo Voy A Pasar A La Novena Plaga Y Las Demás Pues Tú Las Vas A Investigar Que Si Es Fácil Investigar La Novena Plaga Yo Quiero Terminar Ya Esto Era La Plaga De Tinieblas Ahora El El Golpe Dado Por Dios Al Pueblo De Egipto Era Porque Ellos Lo Tenían Al Sol Como El Dios Simbólico Como El Dios Nacional De Ellos En ese Entonces Se Llamaba Ra Ra Luego Le Llamaban Amón Luego Unieron Las Dos Palabras Amón Ra Y si Tú Has Visto Alguna Vez Una Película Mon Ra Tú Has Visto Una 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 Caricatura Que Se Llamaba Himan ¿Cuál Era el Enemigo De Himan? ¿Ah? ¿Cuál Era? Munra Que Es El Mismo Dios Que Tenían Los Egipcios Monra Y acá Le Dicen Munra Un 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 Feo Feo Munra Y Y este Dios Monra Era el Dios Ahora Ahora Escucha lo que voy a decir Y esto es para pensarlo En si La plaga Le dice Dios La plaga De la Tiniebla De las Tinieblas Era tan Espesa Que la Biblia dice Que se podía Palpar Se podía Tocar Y que aquí No nos Podíamos Ver Bueno ¿Qué es eso? ¿Era tiniebla? O la Falta De luz Porque a veces Nosotros decimos La tiniebla Hermano Era una Tiniebla Tan Espesa Pero entonces Yo Yo digo Hay algunos Algunos Teólogos Que dicen Que Era Un Viento Que levantó Una especie De polvo En el desierto Y que eso era normal En el desierto Cuando se levantaba Unas Nubes De tierra Y eso Ponía oscura Al pueblo Pero es que el pueblo Estaba acostumbrado A esa clase De oscuridad Porque prendían El mechero Y se veía Y prendían Las velas Y se veía Algunos Teólogos Dicen que La falta De luz Fue lo que Provocó Las tinieblas En otras palabras No había luz Que resistiera Las tinieblas Dando a entender Que la luz De Cristo Es la que A nosotros Nos mantiene En este mundo Oscuro Lleno de tiniebla Por eso Tú no te sientas Mal Cuando alguien Te diga Hermano Y usted se va A la iglesia Que pena No vaya a la iglesia Y tú dices Pero si Tú supieras Lo que hay En la iglesia Es porque La gente Está en tiniebla Y no se ve Entre ellos Pero tú y yo Tenemos la luz De Cristo Porque la luz De Cristo Es la ausencia De las tinieblas Alabanza Al nombre Del Señor Alábele Al Señor De la gloria Fue La ausencia De la presencia De Dios En Egipto La luz De Dios Desapareció Y vinieron Las tinieblas Y entonces Decían algunos Hermanos Hermanos Oye El sol Es sinónimo De vida Dicen algunos Esa es creencia No cristiana Porque dice Hermano La luz Es vida El sol Nos da vida El sol Nos da producción El sol Cierto Esa es creencia Egipcia Porque los egipcios Eran los que decían Que el sol Era lo que daba vida A todas las cosas Si hay sol Hay vida Si hay vida Hay producción Si hay producción Hay alimento Y si hay alimento Tenemos todo Lo que necesitamos Entonces le hacían El altar Al sol Y yo digo Algunos de nosotros Caemos en esa creencia Y decimos El sol es vida Usted no ha escuchado Esa frase Cierto El sol es vida El sol nos da luz Y es vida El sol nos vivifica Pero yo te voy a decir algo Aquí no crece Un grano de trigo Si no es por la misericordia De Dios Aquí no produce nada Si no es por la mano De Dios Y gracias a Dios Por el sol Y te voy a decir algo Lee bien lo que dice Génesis 1 1 En el principio Era creó Dios Los cielos y la tierra Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Pero no había hecho sol Y anda mira Al cuantos días Hizo Dios el sol Dando a entender Que no es la luz La que da vida La luz del sol La que da vida Al ser humano Lo que da vida Al ser humano Es la luz de Cristo En la vida del ser humano Es la luz divina Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Y el Dios Rad Amon Rad Se lo decía ya Es el Dios De la vida El Dios De la luz Y dice Dios Yo soy el Dios De la luz Ahora te voy a demostrar Que sin mi presencia Ningún sol da vida Ningún sol puede dar luz Porque ese sol Es creación mía Y si yo le digo Que no alumbre El sol no alumbra Y la Biblia dice Que desapareció la luz Y todo Egipto Era oscuro Y usted cree Que ellos no hicieron Por prender los mecheros Por prender las velas Las antorchas Como antes Lo aprendían Cuando venía La nube de arena Y hacía Oscura El pueblo Prendían sus luces Artificiales Pero esta vez No había luz Prendían el fósforo Ni chispadaba Prendían Me imagino yo Lo que ellos tenían Para prender la fogata Ni chispadaba Porque tanto era así Que la tiniebla Se tocaba Se palpaba Pero allá en Gosén Allá en Gosén Había un pueblo Que aparentemente Era esclavo Que le habían quitado La ración De alimentos Y le habían multiplicado La carga De trabajo Y sin embargo Allá en Gosén Había luz En las tiendas De los egipcios En otras palabras La presencia Del Dios eterno Estaba allí Con el pueblo De él Que aunque eran esclavos No tenían dinero Y no tenían nada Aparentemente Pero la gloria Y la presencia Del Dios invisible Estaba con ellos Diciendo Este es mi pueblo Nadie lo va a tocar Es más Nadie lo va a tocar Porque yo mando A lo que sea Para que toque Es Dios Mira Dios tiene el control De todas las cosas Las plagas No tocan Si Dios no le dice A la plaga Toca Nadie puede tocar A nadie Si la misericordia De Dios Dios no lo permite El mundo Está bajo tinieblas José Mientras el mundo Está en tinieblas Tu casa Tiene luz En Ecuador Está llena de tinieblas Pero en tu casa Hay una luz Prendida Una luz Que está encendida Que no se ha apagado Las tinieblas Pasaron La Biblia dice Que era Era tan espesa Me imagino Ver las tinieblas Como iban arropando Al pueblo Al país De Egipto Como lo estaba Arropando Pero cuando Llegaban a la casa Del egipcio Del 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 hebreo Las tinieblas Se apartaban Y seguían Y las casas De hebreos Estaban iluminadas Y por toda parte Comenzó a arropar Las tinieblas Pero las casas De los hebreos Estaban allí Iluminadas Porque El ángel De la muerte No podía Entrar a las casas De los hebreos Y tenía que dar Y pasar El ángel De la muerte Toca a quien Dios quiere Que lo toque Yo quiero decirte algo Te voy a preguntar ¿Cómo estás con Dios? Tu luz Se está apagando Porque tú me dices a mí Pastor Yo no tengo ánimo De ir a la iglesia Entonces tu aceite Se está acabando Tu luz Se está ubicando Quiere decir Que las tinieblas Están próximas A llegar A tu casa Porque una vez Que se apague La lámpara La luz Las tinieblas Cubren Tú me entiendes Y sabe ¿Y qué más? ¿Sabe qué más? Pero si tu lámpara Está encendida Las tinieblas Van a pasar Tú no tengas miedo A nadie Cree Cree Porque para el que cree Todo le es posible Lo único que queremos En esta mañana Decir Estemos a paz Con Dios Estemos a paz Con Dios Y no me vengas A mí Con el Con el cuento De siempre Porque es que Eso es un cuento Que el diablo Se lo inventó Es que hermano Estoy débil No tengo fuerza Hermano pastor Usted sabe Que yo soy humano Hermano pastor Usted sabe Que no tengo Quien me ayude Hermano pastor Que te pasa Eso es cuento Porque el que ayuda Al ser humano Está contigo Cuando tú vas a tu cama A dormir Allí está la gloria Y la presencia Del Dios invisible Cuando tú caminas Por las calles Allí está la presencia Del Dios invisible No digas No puedo No puedo Di Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece La gloria de Dios Está con su pueblo Oh aleluya Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mi camino Cuando yo creo Que este Dios eterno Tiene control De todas las cosas Le doy lugar A ese poder glorioso De Él Cuando yo comienzo A dudar Cuando yo comienzo A cavilar Entonces estoy dándole Lugar a las tinieblas Para que vayan Y aborden Mi hogar Mi morada Tú dices hermano Tengo hijos Y están pequeños Y me da miedo Mis hijos Tengo familia Y me da miedo No tengas miedo De nada Aquí lo único Que tenemos que tener Es paz Y gozo En Dios Saber que tenemos A un Dios poderoso Que ha prometido Estar con nosotros Todos los días De nuestras vidas El ángel de la muerte No va a pasar El ángel de la muerte Va a respetar La vida Y la morada De aquellos Que aman a Dios Te siente triste O abatido O en necesidad Mira hacia el cielo Que él está mirando ya Con sus ángeles Está él Para ayudarlos Hermanos Ayúdame con ese coro Lento Te sientes Bajo O abatido Hoy necesitan Y pronto Estás abatido Lo cierto Mira hacia arriba Olvide todo Y podrás mirar Al Padre Con sus ángeles Mira